Mujer, mi mujer, desde ese momento se clavaron en mi alma Y que te dure sensibles, miraron siempre la base de mi corazón Mujer, mi niña, mi niña mujer, mujer, mi niña mujer Amor de primera risa, amor de primera vez Morre y mi ñe y mi ñe Morre y mi ñe ñe Amor y no te inalmas Amor y no te inalmas El chico, el chico, salvia El chico, el chico, es ¡Déjue! ¡Déjue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!